Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video del desafío The Boss, vamos a hablar del capítulo 60 pero antes pues hagamos como un recuento de todo lo que ha pasado estos días y la verdad es que el equipo Gama está en una situación bastante difícil, pues esto va de pérdida en pérdida y realmente alguna de las mujeres de este equipo posiblemente sea la que no alcance a entrar al próximo ciclo así que una de las participantes que más ha destacado en este desafío, Maleja, podría ser una de las que la vaya a meter toda en esta prueba que se viene para el lunes, porque obviamente si no ganan la prueba ella va a ser la próxima sentenciada por parte de Alfa o Beta cualquiera de los dos equipos, lo que tienen que hacer es ganar como sea y equilibrar la balanza para que por supuesto no queden tres niñas de Gama, sino solamente las dos que hay y que queden otras dos del otro equipo porque pues así tendría menos probabilidades de que se fuera una niña de Gama señores, ustedes que opinan de esto, los invito para que comenten y además nos sigan a través de todas las redes sociales